Bueno, eso van 33 y van 34 con Luis Castillo que ya está listo aquí en el Alamodom. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Gerardo, qué gusto saludarte afuera del Alamodom. Y pese a la baja temperatura, ya lo comentábamos por la tarde, parecía que iban a subir. La afición sigue llegando aquí a ese estadio Alamodom. Aquí vemos algunos aficionados muy ligeros de ropa. Vamos a ver rápidamente. TBC Deportes, a ver, oye, tú no, mi amigo, tú no tienes frío. No, aquí no, te vemos aquí en San Antonio. Sí, San Antonio. ¿Cuántos años tienes ya radicando aquí en San Antonio? Como 10 años. Nada de, ah, bueno, pero porque traes esta térmica. No, te traes. Muy valiente, muy valiente. ¿Estamos? Aquí estamos. Ah, no me digas. ¿Cuáltula Morelos? Ah, pues somos paisanos, porque yo también soy de... Acá estamos, Monterreno, Bolión, Pieraneras, Coahuila, aquí estamos. ¿Qué estación son? TBC Deportes. Aquí estamos, ¿México? ¡México, México, ya se armó, ya se armó! ¡México, México, México! Pues aquí seguimos, Gerardo, con este ambiente frío, con mi prima. Resulta que en San Antonio tengo... ¿A dónde vas a invitar a cenar al final? Al rey del cabrito. Ahí está. Bueno, continuamos, Gerardo, aquí desde afuera del Alamodón, en esta cobertura de selección total. Frío, pero la gente trae buen ambiente. Aquí estamos, primo, no te vayas. Sí, muchas gracias, Luis, buen ambiente. Y muchas gracias también a la gente de la oficina de convenciones y visitantes de San Antonio, de su espléndida suite. Nos las han prestado para poder transmitir aquí el pregame y el postgame. Nosotros no andamos como prófugos buscando por ahí, no, de poder hacer un enlazito. Lo que pasa es que Gilberto, con sus lazos que tiene por todo el mundo, esos contactos gubernamentales de altas jerarquías y de altos niveles, nos ha podido lograr. No, no, pero déjame decir una cosa, que Gilberto aprenda a hacer buena política. El señor Luis Castillo acaba de lograr que las ciudades de San Antonio y Cuautla sean hermanas. Sí, sí, cierto. Se van a entregar las caves próximamente en una ceremonia bastante oficial que Tese Deportes va a transmitir en vivo. Sí, va a transmitir en vivo y sin ningún tipo de negociación de por medio de Gilberto Alcalá. O sea que Morelos no se debe a Gilberto Alcalá. O sea, aquí es el Luis Castillo, o sea que el que debería ser presidente municipal de Cuautla es Luis Castillo, no tú de Cuernavaca. San Antonio y Cuautla, ciudades hermanadas. Manguito negro.